...en el Congreso de la Nación con el diputado Mario Negri. Cristian, adelante. Eddie, Marcela, colegas, bueno, estamos en el Salón de los Pasos Perdidos. Les cuento que van... ¿Qué tal? ¿Cómo están, Marcela? Van por el orador número 18, y en la lista oficial que tenemos son 78, es decir, faltan 60 oradores. Pero hay una buena noticia, ¿por qué? Porque ya nos están confirmando en los distintos bloques que se van a bajar varios diputados que tienen 5 minutos para exponer y que finalicen los jefes de bloque. Con lo cual, presumen que tal vez antes de la 1 de la madrugada podría llegar a estar votándose, además porque ya tiene que pasar al Senado, porque el lunes va a ser tratado en comisión en el Senado. Pero estamos aquí con el diputado Mario Negri, después de una tarde bastante complicada, inclusive en las inmediaciones, porque hemos visto a la división de búsqueda de evidencia trabajando en el sector de las oficinas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también en las oficinas de Mayanz y Parrilli, por los incidentes que se han provocado, con gomera han tirado con piedras a estos 3 despachos que les acabo de mencionar, incendiaron 3 contenedores. Bueno, usted también pudo observar esas imágenes en Negri. ¿Cree que fue una agresión dirigida directamente hacia Cristina Fernández de Kirchner? Porque los incidentes fueron hacia su despacho. Sí, pero he visto poco lo que hemos visto en imágenes, imagínese la sesión, de cualquier manera es absolutamente repudiable. Nosotros, si hay antecedentes, lo que pasó, recuérdese usted lo que pasó en la plaza de los dos congresos, me parece que tendrá que ver, ya se sabe la experiencia, tenía que cerrar antes la plaza de los dos congresos, esto por supuesto no justifica de ninguna manera la violencia contra nadie, siempre hay grupo extremo que los repudio contundentemente y habrá alguna investigación, seguramente me dicen que pueda haber algún detenido y ojalá se lo pueda esclarecer y que caiga la justicia con todo su peso. ¿Cómo estás? Marcela, Edi, los escucha. ¿Cómo estás? Justo estábamos charlando con Sergio Berni, que estaba diciendo lo mismo, que faltó quizás la fuerza policial presente antes de que se diera este hecho. Sergio también te está escuchando, evidentemente hay una coincidencia en la postura que ustedes tienen. Bueno, quiero preguntarte Mario, por la postura de Juntos por el Cambio, ustedes habían sido muy críticos de votar un programa económico que criticara el endeudamiento de Mauricio Macri, aún así deciden avalar. No, no, nosotros, no, es más, hubo acuerdo porque se modificó el proyecto de ley. Pero deciden avalar... No, 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 nosotros lo que apoyamos es lo que el artículo 75 de la Constitución mandaba, que era el primer objetivo, y es que el Congreso autorice la búsqueda de financiamiento, es decir, un nuevo préstamo... Pero es un nuevo endeudamiento esto que se estaría avalando, ¿verdad? ¿Lo lees de esa manera? Para mí es un nuevo endeudamiento, otros piensan que es refinanciación, yo creo que no, porque además inclusive se aumentan 5.000 millones. Segundo lugar, acá había un impedimento a raíz de la fractura que tiene el propio gobierno. Nosotros, el artículo 2 con el que vino el proyecto original, que incorporaba el programa de gobierno, los planes que tenía el gobierno, nosotros no lo íbamos a acompañar nunca. Primero, porque no somos el Ejecutivo, los acuerdos de gobierno los lleva el gobierno adelante, el que se fija las metas es el gobierno, el que se compromete a hacerlo es el gobierno, el que cree que va a andar bien es el gobierno. De ninguna manera, no existe ninguna disposición que obliga a que el Congreso tenga que votarle a una fuerza política que gobierna un programa de gobierno. Acá lo que se votan son presupuestos o se votan leyes, pero no programas de gobierno. Mario Negri... Efectivamente, el oficialismo se ve que ha comprendido y eso salió, eso facilitó. Ese artículo está afuera, el memorándum está afuera, eso lo firmó el gobierno. Y obviamente, en tercer lugar, porque creemos que el default es el abismo, el default es el abismo, eso hay que cuidarse. Perfecto. Ahora, de todos modos, por lo que se sabe, ya hay acuerdo de que hoy el proyecto va a salir con las enmiendas o abstenciones o acuerdos... El proyecto, sí. Va a salir. No, no, el proyecto va a salir y va a salir en los términos de un solo artículo, después están los de forma, obviamente, que es el que pudimos... Ahora, mi pregunta es la siguiente desde el sentido común. Si ya está acordado con los presidentes de los bloques que el proyecto va a salir, ¿por qué no se apura la votación y se abrevia tanta demora? Si ya está cocinado esto. Bueno, entiéndame que yo no puedo... ¿Qué le voy a pegar acá al legislador para que no hable? Si está en el Congreso, habla. No, de ninguna manera, ya repudiamos la violencia de afuera, no vamos a generar violencia adentro. No, pero... No, lo digo con cierta ironía, quiero decirle, son sesiones, normalmente diputados en temas conflictivos, son 253, y bueno, hay un procedimiento parlamentario donde después cada diputado tiene 5 minutos para hablar. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo, hay muchos que colaboran, que no van a hacer uso de la palabra. Para muchos es importante dejar su opinión. Y acá, no vaya a creer que... Acá sesiones como esta vez se duran hasta la madrugada. Mario, déjame un segundo que le pregunte acá a Sergio Berni si opina lo mismo sobre esto, porque esto ya está acordado. Y se hace largo... Bueno, yo primero creo que nuestro sistema es representativo, republicano y federal. El pueblo argentino no libera ni gobierna, sino lo hace a través de sus representantes. Y me parece que es un buen momento para que los representantes expliquen qué es lo que van a votar y por qué lo van a votar. También es cierto, como decía, y yo coincido con Negri, de que es responsabilidad del gobierno pautar las metas, pautar cuáles van a ser las metas fiscales, monetarias, el plan de gobierno. Ahora, también es cierto que hubo un acuerdo en cuanto a la posibilidad de un nuevo endeudamiento, y yo no tengo duda que esto no es un refinanciamiento. Esto es un nuevo endeudamiento porque nos prestan plata para cancelar la deuda que tenemos, pero el problema es que uno de los grandes acuerdos que hubo en estas últimas 24 horas es que le permitieron al Poder Ejecutivo que ese nuevo endeudamiento pase a engrosar lo que se llama refuerzo presupuestario. Y ese refuerzo presupuestario tiene que ver con una negociación para no dejarlo legalmente encerrado a Macri en esa discusión jurídica que hay, si Macri cometió no delito por haber obtenido un préstamo y no haber... Es casi plena la coincidencia con Mario Negri. Sí, me sorprende. No, perdóneme, pero discúlpeme, Bernie, perdóneme, los que pidieron poner la afectación presupuestaria fue el oficialismo, no nosotros. ¿Y por qué Mario no se abstuvieron en vez de votar a favor? Nada. Si no están de acuerdo ustedes con endeudarse más. Pero si es un... No, no es un problema de endeudamiento. ¿Y usted qué está de acuerdo con el default entonces? Si tiene un vencimiento. ¿Era la única salida? No está en condiciones de pagar el gobierno. ¿Y cómo? Pero me extraña, Marcela. Supongo que me estará haciendo una broma. No, no, digo, Mario, hay alternativas. De hecho, te iba a preguntar... Te iba a preguntar... Pero no. ¿Cuál es la alternativa? Si tiene un gobierno que tiene menos de un centenar, está fracturada adentro. Bueno, ¿por qué no está la Cámpora en el recinto? Un gobierno débil. ¿Te llamó la atención? Y tiene un bloque... Y pregúntele a la Cámpora. Bueno, me voy a hacer cargo yo de la Cámpora, imagínese usted. Pero si ustedes dialogan con el gobierno, eso es un problema, esa es la fractura. No, no, no tengo ningún diálogo. No, tiene una fractura expuesta el gobierno. Y tiene que hacerse cargo en vez de atropellar. Tiene que saber cómo es el tema. Tenía que haber buscado el número. Usted lo ha escuchado al presidente del bloque de senadores, Mayán, diciendo que no saben lo que van a hacer. Hay que hacer docencia de que es el default en un país. Es dejarlo desnudo en el mundo, no van a conseguir un peso, no hay financiamiento para el país, queda afuera. Y más con organismos multilaterales. Lo que pasa es que también es cierto... Claro que es así. Y hay continuidad jurídica del Estado también. Y creo que Mario va a coincidir conmigo, es que esta discusión por endeudamiento viene justamente a caer en un momento de extrema incertidumbre en el mundo con lo que está pasando en Europa, ¿no? No, me parece que esto viene a traer una tremenda incertidumbre... No, solo coincido con eso. ...que viene y que me parece que... Y yo lo que digo es, ojalá que este endeudamiento que se va a aprobar hoy seguramente sea la piedra fundacional de un programa de gobierno de cara hacia el futuro, que empecemos los argentinos a vislumbrar cómo vamos a generar programas de crecimiento, cómo vamos a generar programas de empleo y no de generación de planes sociales. ¿Y cómo vamos a ir a un esquema inflacionario? Mario, Sergio, les digo a los dos, el programa ya está, por más de que no salga votado, ya lo presentó Guzmán. El programa, a ver si entendamos, el programa, yo pensé que lo daban por hecho, el programa hay una carta de intención que es el gobierno el que lo pide. En segundo lugar hay un memorándum que lo firma el gobierno, no el Congreso. A nosotros ni siquiera nos atendió el Ministro para dar una información, nada. Nosotros no cogobernamos. Es más, si me preguntan ustedes, evita que nos suicidemos. Pero en realidad, esto no significa que va a haber magia con la economía. El país está mal y la inflación, si el gobierno no tiene un plan de gobierno, que sin ser lo que pasa en el país, vamos a tener mayores dificultades. Es decir, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que estamos es facilitando el instrumento que la Constitución le da al Congreso a través del artículo 75. ¿Qué le dijo, Mario? Mario, ¿qué le dijo Mauricio Macri anoche en la reunión? No, pero tenés que preguntarle al PRO. No habló conmigo Mauricio Macri. No, no, yo no estuve en ninguna reunión como Mauricio Macri. Tuvo dos años el gobierno pudiendo... Había mejores momentos para negociar esto. Le voy a decir más, en el 2020, en el medio de la pandemia, que el mundo estaba en un problema muy serio, había una serie de condiciones que eran favorables para la negociación. Y además hay una parte del gobierno, el contexto externo, cuando vos sos impredecible, se paga. No es gratis ser impredecible. Y el sentido de la oportunidad política también. Si el presidente va en el medio de un conflicto que amenaza con una guerra y dice que está asombrado de verle los ojos a Putin y además va y le cuenta que se siente muy mal con los que le pide plata, no es gratis eso. No es gratis. Todo coincide, todo incide, obviamente. Más los efectos, obviamente, de esto, los efectos que vamos a tener de la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno tiene que encontrar un GPS, tiene que encontrar un rumbo, es el responsable, le quedan dos años más. Nosotros no somos una rueda de auxilio, una cosa es gobernabilidad, pero nosotros no somos co-gobierno. Está claro que a partir de ahora va a haber un co-gobierno con el Fondo Monetario, ¿no? Bueno, trimestralmente va a haber una revisión. Eso ya está pactado. ¿Va a haber un co-gobierno con el Fondo Monetario, Negri? Las cosas hay que decirlas con nombre y apellido, ¿no? Porque pareciera que todo esto fuera gratis en la Argentina. Nada es gratis, como no es gratis cuando vos pedís plata. A ver, el peronismo hizo siete acuerdos con el Fondo, no hay que ser culposo. En el 2003, Néstor Kirchner pidió dos préstamos al Fondo que hicieron 10.000 millones de dólares, después con eso se desendeudó del Fondo, pero después el Fondo te cobraba 3% de interés y él se fue a Venezuela y te cobraban el 13. Entonces, no hay que ser culposo. No hay un problema. Si vos tenés bien las cuentas y vos haces un acuerdo y te prestan, deja que te miren. Lo que no tienen que hacer es esconderlos. La carta de intención estuvo, no, el co-gobierno y si el gobierno lo deja. Usted se compromete a determinadas metas será porque usted las puede cumplir. Yo coincido. Yo creo que todos sabemos, yo no estoy en contra de endeudarse. El problema es el objetivo de endeudarse. Si usted tiene una industria y pide un gran crédito para hacer una fiesta de fin de año y después hará otra cosa es que usted pide un crédito para expandirse, para producir. Y la verdad que el problema de la Argentina es esto, que siempre estamos pidiendo plata para tapar baches. Yo les pido a ambos. Y esto no es una discusión. No, no, no. Me parece muy interesante. Hace 13 años que no crecemos. Les pido a ambos porque los tiempos nos apremian. Hace 13 años que no crecemos. Querido Mario, te pido por favor que te quedes... Bueno, les pido a ningún problema, Marcela. No, no, que te quedes un instante nada más. No, por favor, un gusto. Te quedes un instante nada más porque vamos a escucharlo a Manes y después vamos a ver un resultado de una encuesta que hicimos que tiene que ver con el perfil político de Sergio Berni. Y evitar una... Bueno, pero yo tengo que volver al reciente. Se escucha, o Facundo sí. Bueno, entonces le damos las gracias a Mario Negri. Te despedimos entonces, Mario. Gracias. Teníamos la intención de darte todo el espacio acá también. Gracias. Gracias, eh. Te dejamos trabajar.